Mi amor, te espero tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor, te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos. Y así será un gran amor, y así será. 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 Princesa Floricienta, ¿querés casarte conmigo? Ay, pensé que me lo dices. Claro que quiero, lo amo. Yo también te amo. ¡Bravo! 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 Y así será. ¡Bravo! Y así será. ¡Bravo! Y así será. ¡Bravo! Y así será, y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar un gran amor. El corazón tanto espero y así será, y así será, y así será, y así será. He juntado tantos teamos en mi caja de secretos, he guardado tantas risas y tantos besos. Y en tus ojos vi los míos Existirás para mí No habrá otra, no habrá nadie Estás aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar Un gran amor De mi corazón tanto espero Y así será Y así será Y así será un gran amor Y así será un gran amor Hasta el final Nadie nunca podrá separar Un gran amor De mi corazón tanto espero Y así será Y así será un gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!